La Vida Porque la vida, la vida misma es todo un canto Si se calla el cantor, muere de espanto La esperanza, la luz y la alegría Si se calla el cantor, se quedan solos Los humildes gorriones de los diarios Los obreros del pueblo que persigna ¿Quién habrá de luchar por su salario? Que ha de ser de la vida si el que canta No levanta su voz en las tribunas Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón Que lo condene a andar sin mangas Si se calla el cantor, muere la rosa ¿Quién habrá de ser de la vida si el que no hay ninguna razón?